Bueno, vamos a hablar de una visita que tuvimos ayer en nuestra ciudad. En realidad es Rosarina, es ingeniera eléctrica, graduada en la Universidad Nacional de Rosario. Estamos hablando de Susana Malcorra, quien además fue asesora de la ONU años atrás y también en el primer año y medio de mandato del presidente Macri, fue canciller. Ahora llegó a la ciudad para presentar un libro y habló de todo. Habló de la situación política de la Argentina y también habló de temas muy sensibles para toda Latinoamérica. El éxodo que está sufriendo Honduras por la opresión de parte de los Estados Unidos y también sobre la posible elección, el balotage del próximo fin de semana de Bolsonaro en Brasil. La migración de miles de hondureños a los Estados Unidos que escapan a la crisis económica e inseguridad trae preocupación al mundo entero. Donald Trump ya recortó la ayuda económica y rechaza la llegada de inmigrantes. Para la ex canciller Susana Malcorra, el problema parte del egoísmo e individualismo de las grandes potencias. Lo que está pasando en Honduras, lo que está pasando en el mundo con el tema de migración y refugiados es terrible. El mundo tiene una crisis que hace que tengamos el récord de refugiados inmigrantes en la historia del mundo y en un momento en el cual en lugar de pensarnos más abiertos que nunca nos estamos cerrando y nos estamos poniendo egoístas y nos estamos protegiendo. Este país ha sido históricamente un ejemplo de estar abierto. Mi familia, mis abuelos vinieron de Europa porque no tenían alternativa allí. Hicieron todo y yo soy producto de eso. Entonces es realmente preocupante que ante estas tensiones que la gente tiene que hace que se desesperen y caminen tres mil y pico de kilómetros, en la otra punta haya una noción de cerrarse. A una semana de las elecciones en Brasil, la exfuncionaria advierte sobre los problemas bilaterales y el uso de reservas naturales si Bolsonaro llega al poder. Presumo que el gobierno va a hacer todo para mantener un vínculo con Brasil que sea un vínculo abierto y mutuamente satisfactorio. No hay duda que Brasil es nuestro principal socio, así que cualquier cosa que pase en Brasil tiene un impacto grande sobre nosotros. He dicho que a mí me preocupan algunas de las cosas que el candidato Bolsonaro está diciendo, más allá de lo que dice de puertas adentro, que en definitiva es una temática que tiene que ver con los brasileños. Cuando habla del Mercosur, cuando habla de la visión hacia el mundo, cuando habla del Amazonas, que es el reservorio para el mundo del cambio climático, a mí me preocupan muchísimas de esas cosas. Me preocupa porque nos pueden llevar a que Brasil tome decisiones que tengan un impacto negativo. La dirigente Rosarina también hizo un balance del gobierno nacional. Si bien es consciente de la crisis económica, espera que lleguen las respuestas de la administración de Mauricio Macri. Creo que el gobierno está ante unas disyuntivas muy complejas y está intentando buscar la mejor forma para cumplir con aquellos tres objetivos que se planteó inicialmente, que el propio presidente, el primero de ellos, que es el de la reducción y eliminación de la pobreza, el propio presidente dice, es el que está más en deuda. Me parece que es un momento en el cual los argentinos tenemos que no solo pensar en la coyuntura, que por supuesto es muy duro y muy difícil, sino que de una vez por todas en este modelo de democracia que tenemos en la Argentina, ponernos de acuerdo respecto de qué queremos que la Argentina sea, que para mí es parte esencial de que sigamos teniendo coyuntura tras coyuntura situaciones de crisis. Algo mucho más importante.